José Luis Crespo. Bienvenido a la capital. Muchas gracias por la invitación. En un lugar un poquito más amable que la última vez. Lástima que eso no vaya a suceder. No, estas experiencias... Esa posición de que esto no vaya a suceder me parece muy anticientífica. Estudié física en la Universidad Autónoma de Madrid y una vez terminé la carrera, elegí otro camino. Elegí el camino de la comunicación. Te arrepientes, te gusta... En absoluto, me encanta. Yo era incapaz de hablar en cámara. Como me ponía la cámara, me enchufaba, me quedaba así. Como un ciervo que estaban a punto de atropellarle, ¿no? Como quieto. ¿Has sentido muchas veces como que no vales mucho? Yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo cuando eres adolescente y encima eres como yo, un bicho raro ahí incomprendido. Hoy afirmas rotundamente que Dios no existe. Te devuelvo la pelota. ¿Qué haría falta? Que tú dijeras, Dios no existe, haz otra cosa. Hacerse preguntas es una cosa maravillosa. Dejar de hacernos preguntas, por el contrario, peligroso. En este lugar queremos explorar nuestras grandes preguntas a través del café. En este episodio, con José Luis Crespo. Bienvenida y bienvenido al Cafetal. José Luis Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Cafetal. Muchas gracias por la invitación. En un lugar un poquito más amable que la última vez. Joder, es que la última vez... La última vez fue... Nos querían el barro. Trajarnos en el barro, tal cual. En la calle con cadenas. Eso fue un poco... No, tuvo que... Lástima que eso no vaya a suceder. No, estas experiencias... Esa posición de que esto no vaya a suceder me parece muy anticientífica. Te lo tengo que decir. Ya empezamos. Te lo tengo que decir. No, de verdad. La duda. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Seguía que terminamos bien. Es verdad. No estábamos muertos. Y tampoco estábamos muertos, lás, finalmente. Tampoco, no, para nada. Ese piso es precioso. Recuerda que luego tuvimos una vuelta entera en... Y de puta madre. Comentando las jugadas. Estuvimos comentando las jugadas. Comentando las jugadas. Bienvenido a la... Tú me estabas viendo y decías al esnovismo aquí, en un poco, ¿no? Hay un poquito de esnovismo con el café en general, yo veo. Pero bueno, como te decía antes, todos tenemos esnovismo con alguna cosa. De forma especial hoy, vamos a hacer dos cafés en lugar de uno. Vamos a hacer una suerte del hormiguero mal. ¿Experimento? Un experimento, sí. Muy bien, joder. Y ahora te cuento. O sea, el café que tengo para ti es un Colombia. Muy bien. Y de hecho, lo curioso del café es que tienes un Colombia y un Colombia. Son el mismo Colombia, mismo varietal. Vale. Mi implantación, misma altitud, todo igual. Vale. Pero, a la hora de realizar la fermentación del café y prepararlo, lo han cambiado un pelín. Uno y otro. Claro, eso puede cambiar todo radicalmente. Radicalmente. Y ahora te contaré porque, claro, digo, jope, qué guay que si viene aquí Crespo, hagamos una suerte de experimento. De ver si los puedo diferenciar o algo así. De a ver qué diferenciamos, qué cosas vemos. Me parece de puta madre. Me parece de puta madre. ¿Alguien del hoy mismo no te conoce? Difícil, pero quizás quien esté viendo el café tal hoy. Yo creo que es bastante posible. Yo creo que es muy, muy, mucho 90% posible. 99%. Eres manchego como yo. Exactamente. Bienvenido. Bienvenido a la mancha. Bienvenido al cafetal de la mancha que tienes una bienvenida más calurosa que el resto de gente. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, es verdad que hay gente muy patria con su tierra y tal y cual, pero los manchegos... No somos muy patrios, es cierto eso. Me da pena cuando mi mujer es andaluza. Fíjate. Y ama Andalucía, defiende Andalucía. Y digo, es verdad que nosotros los manchegos se meten con nosotros, dicen que es una tierra muy fea y tal y cual, y tampoco pues estamos. Fíjate. Yo quien creo que en España somos, bueno, son más patrios realmente, que mucha gente dirá, los vascos, los catalanes. No, no, los asturianos. ¿Sí? La pegatina. Es verdad que también son... Tú sabes, el típico coche que tiene una pegatina detrás con la cruz de Asturias. Joder, los asturianos yo creo que son los más orgullosos de su tierra y, joder, me parece genial. Bueno, es que menuda tierra tienen. Es verdad, tienen buena tierra. Eso. Es bonita, buena comida. Los manchegos no sé qué nos pasa, es verdad. Mira que tenemos muchas cosas buenas. Creo que somos muy majos, tío. Yo que somos muy majos. Entonces, pues tampoco vamos a pelear. Sí, tampoco, bueno, por sí. Te voy a poner este primer café. Venga. Que es el primero que tomes. Vale. Y te voy a servir el otro, pero vamos a empezar por este. Vamos a empezar por aquí. Déjalo que enfríe un segundito. Vale. Y me vas a ir contando. Vale, perfecto, perfecto. Vale, empezamos por la derecha. Empezamos por el vasito de cristal. Vale, pues cuando tú me digas, te dejo servir. Pues le puedes dar, le puedes dar. ¿Cuándo me traes el azúcar y la leche? Ah, claro. Es un buen. Y si es que mira qué snuff. ¿Qué te parece? Que estoy acostumbrado a ver una mierda muy mala. Eso es lo que me parece. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Sí, aunque vamos a dejar de perder un poquito más de temperatura, que enfríe un poquito más. Es que yo sé tomar las cosas como a 800 millones de grados. Pero está bueno. Sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno. Pero cuando pierdan temperatura, creo que va a estar más bueno. Y vamos a dejar esto aquí un poco desordenado. Y quizás ahora cuando empecemos con el tueste... Para putearte he tenido que tomármelo todo de un chupito. Sí, sí, sí. Para putearte. Para putearte, no. Para putearte, no. Estamos delante de un Colombia. Un par de ellos, de hecho. Con detalles muy curiosos. Que ahora hablaremos un poquito más. Pero que vienen de una finca en la cual trabajan un chaval holandés que es como muy científico. Le gusta experimentar, hacer cosas diferentes. Como hace con este café. Y son detalles que identifican a este café que tenemos delante. Ok. ¿Cuáles son los detalles de José Luis que le hacen ser diferente? ¡Guau! Único. ¡Guau! Especial. Yo creo que nadie es especial. Yo creo que nadie es único. ¿No? Eso es una mentira que nos contamos todos. Para hacer... Esto, fíjate que es una cosa que te... Con Quantum Fracture me he ido poco a poco dando cuenta. De que nadie en el fondo es irreemplazable. De que tú te crees a lo mejor una estrellita. Que estás haciendo como cosas muy guays que nadie puede hacer. Y que solo tú eres capaz de hacer los guiones que tú haces. Solo eres capaz tú de hacer las animaciones que tú haces. Porque tienes estos detalles. No. 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 No, no, no. Que hay gente increíblemente buena. Muchas veces mucho más buena que tú. Y que no solo puede aportar detalles nuevos. Sino perfectamente imitarte. Y hacer lo mismo que tú haces. O incluso hacerlo mejor. Incluso hacerlo mejor. Pero eres irrepetible, tío. No sé. Yo creo que no del todo. O sea, nunca más en la historia van a ser alguien como tú, tío. Eso no significa que seas el último caramelo del desierto. La última Coca-Cola del desierto. Pero eres único, Crespo, tío. Bueno, o sea, una persona... O sea, a lo mejor en el sentido de las condiciones que nos ha dado el tiempo ahora mismo. Lo de un chaval que justo en el momento correcto... A lo mejor uno enfocado a esto, a la divulgación científica. Uno que monta un canal de YouTube justo con los conocimientos de física. Que también tiene conocimientos de audiovisual y de repente los mezcla. Bueno, yo creo que en el futuro habrá una situación totalmente repetida con Twitter o TikTok número 54. Que sucederán en el futuro. No sé. Yo simplemente me veo afortunado de que todas estas coincidencias se hayan dado. Pero desde luego no me siento una persona especial en ningún caso. Sea como sea, ¿cuáles son los detalles o condiciones que creen que han hecho que estés aquí? Que estemos aquí. Sí, sobre todo pensando en tu origen. Sí. La tierra. La tierra. Bueno, yo creo que para empezar tiene mucho que ver con mis padres. Yo creo que tiene que ver con mis padres. Mis padres son personas que son muy, muy cultas. Vale. El crecer en un hogar con gente que ya de por sí es tan, tan curiosa. Pues claro, hace que tú también seas igual de curioso. Y que todas las curiosidades que te nacen a ti de forma natural, pues hay unos padres que las identifican y las quieren cubrir. Y las cubren siempre que las ven, ¿no? Que no te falte de eso. Que si de repente ves que al niño le empiezan a gustar las cosas del espacio, pues mis padres me compraban libros y pillaban documentales para verlos conmigo. O sea, yo tenía una educación en ese sentido que en casa, vamos, la ciencia ha entrado en tubería grande. Porque a mí me empezó a interesar la ciencia de por sí. Que si hubiera sido la historia o la filosofía, pues hubiera sido de ese modo. Mis padres, joder, mandan una educación. Yo ahora, visto en perspectiva, joder, chapo a mis padres. Chapo a mis padres. Qué guay. Además ellos, que además son ellos muy de letras. O sea, a mi padre le mola mucho la literatura, la historia grecolatina. Mi madre le mola mucho la antropología. Son como muy de también la historia, ¿no? Entonces son de otro palo, ¿no? Son de otro palo distinto. Ellos son de letras, yo soy de ciencias, de repente. Les he salido al contrario. Pero esa curiosidad siempre me la han incentivado. Bueno, aparte a ellos también les interesan las cosas científicas. Pero me la han incentivado desde casa. Por tus padres, tío. Pues por mis padres, ole. Papá, mamá. Por vosotros. Es la segunda vez que brindamos por nuestra madre en este caso, ¿eh? En Jordi igual también lo decimos. Como tiene que ser. Es verdad. Como tiene que ser. Está bien hecho. ¿Cuándo empiezas a hacer vídeos, tú? Yo empiezo a hacer vídeos cuando tenía 18 años. ¿18 años? Cuando entré a la uni. Vale. Ahí abrí mi canal. Vale. Y ahí empecé a hacer vídeos, ¿no? Claro. Hola, soy Crespo y, sorpresa, salgo en la tele. El programa se llama Orbita Laica y saldrá todos los domingos a las 11 de la noche. Eso hace ya 11 años, ¿no? Eso hace 10 años. ¿10 años? 10 años. Mi canal se abrió en 2012. 2012, más de 10 años. Porque tú eres del 94, ¿verdad? Yo soy del 94. Como yo. Exactamente. O sea, abres el YouTube con 18 años. Eso es. Eso es, eso es. Entonces, bueno, el hecho de que existía YouTube y que progresivamente había un YouTube que era monetizable, es decir, que había gente que profesionalmente se dedicaba a hacer vídeos, ¿no? Rubius y toda esta peña. Pues era ya una cosa que yo tenía bastante presente en 2012. No era realmente el motivo por el que me puse a hacer vídeos. Porque a mí me gustaba mucho la divulgación y decía, joder, ¿cómo me molaría? No hay un canal de este tipo en español. Yo lo que pensaba es, hostia, mira, en inglés hay montones de canales de divulgación científica, no hay ni uno en español. Pues quiero hacer uno. Qué guay. Y así empieza, básicamente. Entonces te lanzas y no hay nadie haciendo ciencia en España en ese momento. En ese momento, en 2012, no había apenas nadie. Sí que había algunos canales de como profes de instituto, profes de unidad, que hacían como experimentos, se grababan todo muy cutre y todo, en plan movie maker. En plan de hola amigos de YouTube. Voz de loquendo, ¿sabes? Como todo súper, súper antiguo, ¿no? Pero un canal de ciencia de verdad, como hacían los estadounidenses en ese momento, que los veía, ¿no? Gente en plan Veritasium, Mythphysics, Bezos, ¿no? Un montón de canales que en el fondo nosotros nos inspiramos en ellos. No había absolutamente nada. ¿Cómo llegas al nombre de Quantum Flacture? Dos palabras chulas puestas juntas. Ya está. De hecho, es muy similar a cómo buscabas un nombre como que suene guay, ¿sabes? Que esto suene guay. Bueno, ahora visto con perspectivas como, bueno, suena guay, ¿eh? José Luis de 18 años, suena guay. A ver, está guay. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido bastante peor. Vale, entonces, saltamos al siguiente. ¿Estamos ese? Vale, vamos a ver. Este es más intenso. Es como si estuviera más tostado. Noto que este es como... Como que este esté más fuerte. Más intenso, más fuerte, más intenso, sí. Sí. Es como más seco. Como si estuvieras tomando como un vino seco. Vale. Pero tiene como una acidez alta. Del seco sí que lo puedo... Sí. I'm related to that. Sí. Está muy bueno, ¿eh? Me gusta el... Me gusta. ¿Cuál te gusta más de los dos? El de la fuerza, sí. El de la... El forte. Sí. Bueno, en libertad tú te sirves, ¿vale? Con lo que sea, te pongo si quieres un poquito más. Bueno, vamos... Vamos dándole a todos los... Vamos dándole. Vamos dándole a todos los... Vale. Cuando piensas en tu infancia, el Crespo pequeño, o en el José Luis pequeño, ¿cómo te sientes? O sea, te sientes... O sea, ¿cómo te hace sentir? ¿Bien? ¿Contento? Uy, me encanta. A ver, yo soy un poco... Un poco perro verde. Soy un poco perro verde en ese sentido. Ah, era un chaval muy friki. Yo era un chaval mazo friki. Ah, a ver, tenía mis colegas, tenía mis amigos. Pero es cierto que tenía así mi ramalazo de... De rarete. De rarete y de estar solo, ¿no? Y de estar solo muchas veces. ¿Qué tal los cafés? Estupendamente. ¿Te están gustando? Pues la verdad es que sí, los tengo ya medio bebidos. O sea... ¡Qué maravilla! Te he dado para que lo leyeras un poquito, la descripción del profesional, pero estamos tomando un natural. Vale. Y un natural con una fundación diferente. El natural significa, en la traducción, es que coge la cerecita y la ponen en una cama de secado, a secar, normal, y cuando llega a su humedad buena, la pasan, la tuestan y la movida. Este café es lo mismo, esa cerecita roja, pero, como han leído, la ponen con un hongo, que es el koji, y ese hongo empieza a contaminar el fruto, a comerse toda la parte de la carnecita del fruto, hasta dejar directamente el grano pelado. Entonces, sigue un proceso de fermentación natural a través de este hongo, y tienes este café, que es el mismito que este, pero ha habido un hongo que ha alterado un poco la fermentación del café. Sí, es el koji, que es el mismo hongo que se utiliza para el miso. Para el arroz. El miso. Entonces, es un hongo que hemos utilizado mucho para la comida, para el arroz, y ahora se ha probado a experimentar qué pasa si lo ponemos con el fruto de café. Está cojonudo. Y aquí tenemos, y además que está muy rico. Está cojonudo. Sí, tiene como ese... lo mismo tú lo tienes más identificado como un picorcillo arriba, que yo digo que es la acidez. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, fíjate, pues es eso, es el mismo hongo que transforma el arroz en miso. Eso. El miso, vamos, es el cielo, es el ingrediente de estrella, sí, me gusta mucho. Lo consumes mucho. Sí, durante un... bueno, realmente, por ejemplo, cuando yo como en casa, a efectos prácticos yo soy vegetariano. O sea, en casa yo soy vegetariano. ¿No sabías eso? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, para encontrar formas de hacer comida vegetariana y que aún así no sea un puto infierno, pues he descubierto muchos productos que luego tengo en casa, entre ellos es el miso, la pasta de miso. Claro. Pues este café, después de que llegan los dos a su proceso, los tuestan, los cocinan. Y el proceso tuestes es el mismo, la diferencia está en que el sitio al que hemos llegado es bastante diferente y lo veis en el sabor que este dices, bueno, es como más normal y este de repente es como una cosa muy extraña. ¿Cuándo comenzó Crespo a... A tostarse. A tostarse. A convertirse en el que es hoy. Sí, ay. Yo sí que noto una diferencia muy grande entre yo cuando entré a la carrera y yo cuando salí. Vale. Yo sí que creo que el proceso de la universidad, más todas las cosas que me pasaron allí con el canal en YouTube, porque ya lo tenía, yo creo que eso me cambió, ¿no? Yo creo que soy una persona diferente, ¿no? Después de eso, yo que sé, sales de tu pueblo, vienes a Madrid, es un entorno completamente nuevo. Claro. Te rodeas muchas veces con mucha gente que tienen pues ya 100% como todos tus intereses. Por supuesto, me sigo juntando con la gente, vamos, mis amigos, a lo mejor los amigos son de mi pueblo. Pero estás en un entorno totalmente diferente y bueno, yo también estoy muy agradecido por mi canal de YouTube porque ya no solo te dan... Tienes oportunidades en las que aprendes muchas cosas, te juntas con gente completamente diferente. Eso es muy guay. Y eso te enriquece, te enriquece mucho. Yo creo que ese proceso de tostado, ¿no? En el que ahora soy una persona más sociable, ahora soy una persona que, bueno, me desenvuelvo mejor en situaciones como estas. Claro. Esto te habría costado mucho cuando empezaste con el canal. Sí, yo era incapaz de hablar en cámara. Era incapaz. No, no. De hecho, me... Sí, sí. Sabes, como me ponía la cámara, me enchufaba, me quedaba así como un corderito, ¿no? Como un ciervo que estaban a punto de atropellarle, ¿no? Como quieto. Entonces, bueno. Pero bueno, poco a poco el hábito, el... Sí, sí. Creo que tiene mucho que ver con el control. Vale. Yo soy una persona que soy muy obsesa del control. Vale. Y poco a poco he sabido como irlo soltando, ¿no? Esta idea de que tienes que tenerlo todo medido y controlado y si todo no está medido y controlado y tienes que dejarte ir, ¡ah! Malo. Y no te dejas ir. No sé. Por eso mis vídeos desde el principio son como... Como obras en el que hay como... Un voluto, ¿no? Sí, sí. Como que... No es una cosa que simplemente dejas ir y te sueltas, hablas tal y cual y luego... No, no. Está todo calculado al milímetro, el guión, las palabras, la grabación, ¿no? Claro. Tú si hubieras nacido hoy para TikTok, ¿regular? Hago TikToks. Pero igual de enfermizos. Igual de... Igual de controlados, ¿no? Ya. Ese TikTok de que te estás poniéndote la mascarilla y mientras ha funcionado tu día... Eso. Está bien regular. Get ready with me. Venga. Agujeros negros. Agujeros negros. Pues... Pues sí, evidentemente. Pues no. Localizas algún como punto de inflexión. Decir, hostia, esto me pasó, Josué, este día y me saltó el piloto de cambio de vida. Hostia. No tanto porque siempre fue una cosa como muy progresiva. Sí que evidentemente hay cosas que acabas haciendo que tienen consecuencias para otras personas, ¿no? En plan, te portas muy mal con alguien. Te portas muy mal con alguien que te quiere. Claro. Y ahí dices, hostia, la he cagado totalmente. Esto no puede volver a pasar. Claro. Esto no... No. Te pasas una temporada muy larga muy mal. Eso con una exnovia mía eso me pasó. Ahora somos amigos. Claro. Pero es un momento en el que dices, esto no puede volver a pasar. Claro. O sea, que tú la cagaste y... Uff, esto no lo puedo hacer más. Esto no se puede hacer más. Yo creo que todos tenemos momentos de ese tiempo. Claro. Ahora todos. Eh... Entonces sí, sí. Por ejemplo, un momento gordo en el que dije, joder, esto ya no puede ser. Y hoy, ¿cómo lo procesas? Pues sigo sintiendo vergüenza. Por supuesto. No, eso va a estar siempre, ¿no? ¿Siempre? Siempre. Eso va a estar siempre. ¿Cuánto hace que pasas? Buah, eso pasó hace... 6 años. 5 años o 6 años. Entonces sigues sintiendo vergüenza en plan de, tío, qué gilipollas. O sea, qué vergüenza. Te sigues martirizando un poquito. Pero... Eh... Pero bueno. Pero bueno. Es como todo, ¿no? Es como... De hecho, mi colega Luis Cortés, que deberías traerlo. Segunda vez que alguien te lo dice. Eh... Luis, estás oficialmente invitado. Esta es tu casa. Eh... Sí. Luego me pones y contesta con él. Eso. Él tiene un libro, ¿no? En el que habla de las pequeñas muertes de la vida. Lo ha sacado hace poco, ¿no? Lo ha sacado hace poco. Sí, lo he visto. Y él tiene esta idea... Parece que me ha asustado, eh. Lo he visto y dicho. Esto tiene que ser deep de leerlo. Eh... Es un libro muy asequible en el sentido de que te lo comes, te lo comes... ¿Sí? Sí, sí. Hay ideas muy potentes, muy bien pensadas, pero está fabulosamente escrito. Es decir, no es un libro que tú dices, oh, menudo ensayo, eh. Qué guay. No, 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 no. O sea, es un libro fabuloso. Es muy bueno. Está bien, muy bien escrito. Y una de las ideas que él te deja es esas pequeñas muertes de la vida. No la muerte de que alguien nos deja, ¿no? Sino que, bueno, es la muerte cuando tu novia te deja, algo ha muerto. Sí, hay algo de ti que se va con ella. Eso es. Eso es. Ha muerto algo. Ha muerto tu relación con ella. Ha muerto una persona en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero hay algo profundo en eso que siempre lo digo, que es que hay algo de mí que está muriendo contigo, ¿no? O sea, rompemos nuestra relación, pero no es únicamente la relación lo que se rompe. Hay algo, sí, en el alma que se rompe. Yo lo veo en otros términos, como entenderás. Sería muy bonito ahora que me dijera así. De hecho, creo en el concepto celular. De hecho. Pero esa idea, ¿no? De que algo muere, ¿no? Y cuando algo muere, tú sufres un duelo. 100%. Pues ese duelo yo lo sentí, ¿no? Lo sentí muy fuerte, lo sentí muy fuerte. Sí, sí, sí. Por entonces, no había sufrido, por ejemplo, la muerte de un familiar. Y yo creo que fue mi primera aproximación a la muerte. A lo que es que alguien cerca de ti muera. Guau. Un cambio drástico, brutal, y tú tienes que procesarlo. Y cuando alguien muere, alguien cercano, alguien que quieres mucho, esa muerte nunca se va del todo. Ese dolor nunca se va del todo. Pero sabes vivir con ello. Ya. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que alguien de verdad se muera de ti. Yo creo que no es del todo lo mismo, pero yo lo sentí así y en parte lo sigo sintiendo. Pues lo siento, tío. No pasa nada. Esa es la vida. Gracias. Dentro de ese proceso de tu este, ¿cómo ha sido tu acercamiento, tu relación con el mundo más espiritualidad, Dios, sobrenatural? Pues fíjate. Yo estoy bautizado. ¿Estás bautizado? Yo estoy convulgado. Sí. Hice la comunión. Ah, la comunión. Hice la comunión. Y ahí paró. Ahí paró en el proceso católico, ¿no? Vale. O sea, porque tus padres son católicos. Mis padres son católicos. Aunque no son practicantes. O sea, iba, al principio iba a misa, ¿no? Todos mis colegas, todos mis colegas de mi colegio iban la mayoría allí a misa. Iba con ellos. Y no recuerdo muy bien por qué. Hay un aspecto social en todo eso, ¿no? Y es que después de ir a misa, pues te vas con ellos a comparte chucherías y estás con ellos. Claro. Un aspecto social ahí. Comulgamos con Cristo y después... Y después fiesta. Claro. Pero qué bonito, ¿no? Eso. Sí, supongo. 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 Supongo que no es tan bonito estar ahí en misa y aguantarla. Aguantar la misa, ¿no? Y sentir que estamos todos como aguantando una cosa que ni nos va ni nos viene. Y que realmente como tu refuerzo para ir allí es... Son los coleguis. Son los coleguis. Después. Claro. De hecho, recuerdo que en algún punto como que se los conté a mi madre o algo así y mi madre me dijo, oye, ¿y por qué no te saltas la misa y vas luego cuando termines? Claro. Y yo... Eso era una opción impresionante. Eh... Eh... Entonces... Eh... Pero bueno, yo recordaba que en su momento pues también iba... Iba a catequesis. O sea, iba al... Eh... O sea, que yo he estado ahí y recuerdo incluso, pues eso, de pequeño, rezar todas las noches. O sea, todo protocolario. Vale, vale, vale. O sea, rezabas por la noche. Sí, sí, sí. Y estaba... Tu padre nuestro, tu ave María... Estaba ahí. Eso. Un padre nuestro, pues un ave María, creo. Y a dormir. A dormir, sí. Vale. Sí, sí. O sea, yo recuerdo que seguía el protocolo. Y yo recuerdo que sí, que era como, ojo, que recuerdo confesarme al cura y con mucho dolor y sufrimiento genuino y real decirle, he roto mi flauta, ¿sabes? Cosas así mundanas. Bueno, es que tiene un niño, ¿no? Y tal, tal, tal. Y recuerdo como ese tuvo proceso, vivirlo, ¿no? Vivirlo de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? No tengo absolutamente ni idea. No tengo absolutamente ni idea. O sea, porque, o sea, entonces sí que hay un momento en el que tú crees que Dios existe y hablas con él, entiendes que tienes que pedir perdón por tus pecados... Todas las noches, efectivamente. O sea, ¿cuándo ves la discontinuidad con el José Luis de hoy? No lo recuerdo. No recuerdo esa transición suceder exactamente. Sí es cierto que, y mira que me juntaba con Afner, que aún sin ser católico, él sí que vivía todo eso como muy real, ¿no? Claro. Recuerdo algunos momentos como de contradicción en el que, no tanto Afner, sino su entorno, ¿no? Porque recuerdo también haber estado una vez en la iglesia protestante, la iglesia evangélica que teníamos. Recuerdo haber estado con él, recuerdo haber estado en alguno de sus grupos con unas convivencias que hacían allí. O sea, yo recuerdo haber estado en todo eso con cierta... Creo que la última vez que estuve en ese, ya tenía como mis dudas. Yo ya estaba un poco dudoso. No sé muy bien cuál fue esa transición completa. Pero, ¿cuáles son las dudas que empiezan a aflorar de decir, puf, y si Dios no existe? ¿Son las dudas esas de Dios no existe? ¿O este es el Dios de verdad? Es que esa es la cuestión. No la recuerdo. No la recuerda. No recuerda esa transición suceder. Vale. No recuerdo el punto en el que ya estaba como bastante convencido de decir, mira, no creo en absoluto en esto. Vale. No creo en absoluto en esto. Pero, vamos, mínimo, 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 mínimo. Yo, cuando ya estaba dentro del instituto, estamos hablando de trece, catorce años, yo no era en absoluto creyente. No era en absoluto. Ahí ya, cuando te preguntaban, decías, soy ateo. Sí. De hecho, recuerdo estar en, ya sabes, en el colegio público que tienes la clase de religión. Claro. Católica. Recuerdo que mi madre, como que me apuntó, ya sabes, en el colegio público puedes tomar la decisión de o vas a religión o vas a estudio. Ha ido cambiando. Primero hubo no religión, luego hubo alternativa, luego pues son las dos. No sé, una movida. En mi momento era, o ibas a clase de religión, que recuerdo que era el lunes a última hora, como un momento horrible, o ibas a estudio en el que la mayoría de mi clase se quedaba con alguien vigilándoles mientras hacían cien deberes o algo. Yo jugaba al ajedrez. Qué guay. Con un compañero mío. Qué guay. Ya en el instituto. Qué guay, qué guay. Bueno, pues también recuerdo que en el colegio, pues lo mismo, estaba religión. Y en ese caso era al contrario. La mayoría de mi clase nos quedábamos y los que salían fuera de la clase era precisamente Afner, su prima. Claro, claro. Y un chaval que debería ser, y una chica que debía ser que sus padres eran mazoateos. Claro. Y los... No, esa era mi vida. Yo salía y salía la hija del presidente del Partido Comunista de Porteano. ¡Guau! Claro, claro. Mis dieces. Claro. Salíamos la comunista y el protestante, claro. Eran los dos que salíamos de clase, el resto de gente se quedaba allí y nos llevaba a una persona aburridísima allí a martirizarnos. Sí, sí, sí. ¡Guau! Eso también da que pensar, ¿no? Da que pensar. ¿Por qué sucede esa transición? ¿Por qué, fíjate, al principio todos los niños se quedan ahí a estudiar el catolicismo y luego con el tiempo la cosa disminuye? Claro, claro. Hoy afirmas rotundamente que Dios no existe. Hoy tengo... Hoy tengo... Hoy tengo... Hoy... Incluso me atrevo... ¡Gilipollas! Incluso me atrevo a salir en debates diciendo... ¡Ay! Pero... Sí, sí. Vamos, yo al menos... Al margen de lo que diga públicamente. Yo sí que personalmente mi vida la vivo como si no existiera Dios. Ayúdame a entender qué significa eso en la práctica. ¿Qué significa vivo como si Dios no existiera? Bueno, si... Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿no? En el fondo tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes, a lo mejor... Mira, desde otro punto de vista. Tú puedes mostrarte como que eres súper católico, súper creyente, vas a misa todos los días. Eres un materialista como la acaba un pino en tu vida. Pero si luego eres un materialista, eres egoísta, eres... Incluso... Pues eso. Te hinchas a tomar drogas. Sí. Y haces un montón de cosas en tu vida real que están completamente en contra. Eh... Bueno, las cosas... Pues... 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 A lo mejor... Es que... No eres... A lo mejor es que no lo crees de verdad. A lo mejor... Claro, claro. Es que a efectos prácticos eres ateo. Claro. Eso... Hay un montón y muchos... Si te comportas como... Pues creo que también lo somos muchos días, ¿no? Somos más ateos de lo que pensamos que somos muchas veces. Evidentemente esto es un promedio. Todo el mundo flaqueamos en algunos momentos, ¿no? Claro, claro. Pero en tu caso... En mi caso... Cuando tú afirmas eso de... Recuerdo leer a Bertrand Rush, el ateo decir, ¿no? Que él decía justo algo diferente. Él decía, hay días que tengo que vivir como si Dios existiera. Claro. ¿No? Porque... No decía, ¿no? Porque no... No puedo... No puedo mantenerlo. Pero... ¿Qué significa para ti vivo como si Dios no existiera? Pues, a ver... Cuando hay situaciones duras. A ver, evidentemente... No, a ver... No he vivido una situación... Pero... Sí, digamos que la forma que tengo de comportarme, de tomar decisiones... Eh... En las que puede haber... O... Cuestiones éticas. Que a lo mejor sí que están en contraposición con lo que diría un cristiano. En el que tienes que tomar las decisiones sobre... Esto está vivo. Esto está muerto. Eh... ¿Hay consciencia aquí o no? Y tal. Pues yo las tomo como si Dios no existiera. Y las tomo de forma firme. Eh... Ya todos los... Ya todos los días... El decidir... No voy a misa. Vale. No proceso eso. Eso ya es una decisión de este tipo. Hombre, claro. Claro. Es una decisión de este tipo según ciertas creancias, ¿no? Claro. Y tampoco hay ningún momento en el que dices... Yo que sé... En el que haces un rezo o una oración o hablas con Dios. Eh... Ningún momento en tu día en el que, yo que sé, hay algo muy chungo y dices... Uff... No sé si es verdad, Dios, pero ayúdame, por favor. Eso... Ayúdame, por favor. No. 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 ¿Cuándo es la última vez que has hecho algo así parecido a esa oración del...? De pequeño. De pequeño. O sea, ya no te recuerdas ni de adolescente decir... Por favor, Dios, ayúdame. A lo mejor es que no he vivido una situación tan límite como para tener que hacer eso. Pero... No he acudido... En los momentos... En ningún momento duro que he tenido no he acudido a seres sobrenaturales para que me echen un cable. Eh... No... No lo he hecho. Y cuando afrontas... Ahora hablaremos un poquito más, pero en realidad es como la muerte o... Eh... Las dificultades tampoco dices... No voy a buscar nada... Yo es que creo firmemente que... Que ahí... Te vas al vacío. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que no... Nunca... Vamos, no he tenido ese momento de... No he tenido ese momento de duda nunca. Ni... Ni decir... Uf, ojalá... No. Pero entonces en realidad el feeling es de que no estás agarrando nada. No. No, no. Mi feeling es que no me agarro nada. De que... En cualquier caso, desde el punto de vista como más... Me estoy... Me estoy poniendo en lo peor. Ya. Pero entonces es... Eh... A nivel vivencial no es... No sientes que es peor que... Que pensar que hay un... Yes. Vivo en paz con ello. Vale. Vivo muy en paz con ello. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y me permite llevar una vida en la que pongo mucho más en valor todas las cosas buenas que me pasan en, por así decirlo, no... No pensar que hay una segunda oportunidad y por tanto como vivir las cosas mucho más intensas y mucho más fuertes. Claro. Dentro de los argumentos a favor de la existencia de Dios o a favor del mundo espiritual, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El que más dices, uh, este es bueno, este es bueno? Qué buena esa. Eh... Tal vez los argumentos cosmológicos, sí. Los cosmológicos. Claro. Porque la forma de quitártelos de en medio... Eh... Acaban siendo... Se vuelven demasiado especulativos. Se vuelven demasiado especulativos. Yo creo que es muy... Vamos. Yo creo que es potente decir... Tiene que haber un primer motor. Tiene que haber un primer motor. Tiene que haber un primer motor. Es como... Es como muy... Es como muy intuitivo. Muy intuitivo, sí. Es muy intuitivo. Hay formas de quitártelos de en medio, evidentemente, porque como siempre el universo te muestra que las cosas no son tan fáciles como uno piensa. Y que... Y claro, como esto se mezcla con cosmología y tal. Claro. Pues... Sí que... Sí que te dan tus vías de escape, ¿no? A todo esto. Pero como tal, como argumentos, yo digo, guau, que esto es la puta hostia. Es que esto... Sí. Son bonitos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Son lógicos. Sí, son intuitivos. Eso es. Claro. A lo mejor la pega que yo le pongo es que sí, te ponen sobre la mesa que existe un dios, pero yo creo que no te permite darle demasiadas propiedades. Claro. Si no te dice, hay un primer motor. Claro. Ok. Claro. Pero que de ahí tengas que derivar que es así, así, así... Eso sí que me parece muy, muy difícil. Claro. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bonito. Lo que pasa es que ya es bastante, si consegues concluir, tiene que haber un ser creador que enciende la mecha, ya te colocas en un universo que no es material, en el que hay cosas que trascienden... Bueno. Y ya entonces... ¿No? Un ser creador... Bueno, creador porque... Bueno, creador. O sea, tiene que haber una cosa fuera de la materia. Un motor, sí. Tiene que haber alguna cosa fuera de la materia. Claro. Lo que pasa es que si ya empiezas... Ya digo que si partes de ese punto, aunque no le puedas dar propiedades, ya estás afirmando cosas potentes. Que luego si ves otros argumentos, lo mismo al conjugarlo, dices, ups... Podría ser. Tienes un tipo, ¿no? Tienes un... Tienes un... Luego habrá que darle como más cosas, ¿no? Claro. Pero es cierto que tienes ahí un principio. Que te puedes escapar de él. Claro. O sea, puedes ver esa discusión... Incluso hay filósofos que, joder, que le dan... Claro. Te pueden apuntillar muchas cosas. Pero yo como argumento, solo analizo como argumento que echar en un debate, me parece súper potente. Me parece potentísimo. Por parte de los creyentes. Por parte del ateo, ¿tú cuál dirías que es el argumento más fuerte que dices? Yo no podría ser creyente por esto. Uf. Yo creo que el problema del mal es destructivo. Yo creo que es entrar en una escopeta y matar a todo el mundo de manera muy rápida. El problema de... Fundamentalmente es porque apela a todo el mundo. Ya. Y yo creo que casi todo el mundo lo ha pensado de algún modo. Claro, claro. Es normal. Como tú dices... Es un clamor. Se puede hablar de muchas maneras. Sí. Pero yo creo que es muy potente. Y escaparse de él me parece muy difícil. Es difícil. Es difícil. Sí. Todo visto así, ¿no? Pero bueno, aún así, si me dices personalmente qué es lo que a ti más te aleja de la idea de Dios o de un creador, yo creo que es que la idea de Dios, al menos cuando la bajamos a tierra y le damos como muchas propiedades, siempre nos podemos quedar en ese medio de Dios, ameba sin propiedades. Bueno, ameba en el sentido de que es una cosa como etérea y no es demasiado personal. Definido. Cuando lo intentamos a bajar a tierra muchas veces le veo un poco las costuras. Vale. Muchas veces mi sensación interna es que es demasiado human made. Claro. Que, pues eso, nosotros fabricamos cosas, así que tiene que haber una cosa que nos haya fabricado a nosotros. Es como una manera muy humana de pensar. Y cuando empiezas a ver, es como demasiado, es demasiado humano, es demasiado antropológico. Es demasiado... Esas costuras, el... Ya. Yo creo que también es de formación mía, porque el estudiar tanto cómo funciona el universo, te das cuenta de que el universo siempre es contraintuitivo. De que nosotros no importamos nada, de que nuestra manera intuitiva de pensar no tiene nada que ver con cómo funciona realmente el universo. Que, de hecho, cuanto más profundizas en cómo funciona el universo, incluso más se la suda nuestra manera de hacer matemáticas. Eso pasa con la teoría cuántica de Campos, que es muy difícil hacer cuentas, muy difícil hacer predicciones. ¿Pero no crees que llegaremos a comprender cómo funciona en algún momento y diremos, ah, pues lo mismo era más intuitivo de lo que pensábamos? De hecho, lo que les maravilla a los físicos es como que con pocos principios, algo así, con pocas cosas, puedes entender esas leyes del universo. Por así decirlo, como que las leyes matemáticamente se escriben de manera sencilla. Yo creo que realmente cuando dicen eso es un poco tramposo. ¿Sí? Sí, porque, digamos que ti, tú puedes escribir... Ellos dicen, bueno, mira, en este papel puedo escribir cómo funciona todo el universo. Y lo escriben y dicen, ya, ¿pero qué significa esto? Ah, bueno, pues esto es una variedad de no sé qué, no sé cuántos, que no sé qué. Y claro, el nivel de matemáticas que tienes que saber para cómo han compactado todo eso es inmenso. Es decir, que hay más información... Pero sea como sea, ha llegado a un constructo bastante simple. Bastante simple. ¿No? Aunque lo haya adentro sea tremendamente complejo. Eso es. Lo que pasa es que, por un lado, eso es como bastante humano porque necesitas como otros constructos para entenderlo, ¿no? Y por otro, es porque realmente, 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 no existe esa única ecuación o única lista de ecuaciones que te explique todo. Todavía hay montones de cosas que no entendemos y que sean pequeñitas. Y dado cómo funciona la historia de la ciencia, seguramente quiere decir que el big picture es muchísimo más grande. Ya. Es decir, no estamos cerca de tener como esa ecuación de todo el universo. Nos queda todavía mucho, mucho, mucho por entender. Ya. En el debate os pregunté esto un pelín a Jordi y a ti. Pero, ¿qué tendría que ocurrir para que tú hoy quizás te abrieras a la posibilidad de que Dios existiera? O sea, ¿qué tendría que ocurrir para que tú dijeras mi materialismo y mi ateísmo? Lo voy a poner en duda y voy a empezar a... Yo qué sé. Abrirme a estas posiciones. Sí. O a creer en Dios o a practicar una fe o... Un poco lo que te dije. Tendría que suceder algo muy material y flagrante. Para mí tendría que pasar algo así. Tendría que haber como una... Tendría que empezar a ver como evidencias universales, muy claras, de que están pasando cosas que no son materiales. Ya. En realidad no me dijiste eso, me dijiste que no podía ocurrir nada. Claro, pero vamos a ver. Jorge, que estábamos en un debate. ¿Qué te voy a decir? No, no. A ver, no se puede ser tan duro en la vida. Claro. Yo creo que tendría que haber manifestaciones muy materiales y muy universales. ¿Qué opina tendría? O sea, ¿qué dirías? Dios, si realmente existes, quiero... Me gustaría ver esto. O tendría que ver esto para confiar en ti. Uf. Transforma a toda esta gente en piedra. ¡Ya lo has hecho! Por favor, Crepo. No, no, no. Por favor. Eso no es ético. Llévate a todos tus seguidores. Uf, detona el apocalipsis. Venga. Let's go. Es la hora. No, 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 no. No sé. Podría... Pues no sabría qué decirte. Es necesario como que sea una cosa a la vez sutil, pero... Claro, es que es una movida. Porque yo siempre cuando pienso en la pregunta digo, claro, tendría que ser algo que a la vez, si es cierto que Dios es un dios personal que valora la libertad, que fuera suficientemente obvio, pero que mantuviera libre esa capacidad del ser humano de poder no creerlo, ¿no? Vale. Es como tienes que mantener la posibilidad de no creer. Claro, entiendo, porque si no, al final, o sea, ¿no? Si yo ahora mismo aparezco aquí y te pinto claramente de una manera que no puedes negarlo, o sea, ya no puedes negarlo, ¿no? Pero tan malo es eso. No lo sé, depende, ¿no? De donde empecemos. Si empiezas desde la idea de un dios que quiere que el ser humano lo ame de vuelta... Tú piensas algo que desde mi punto de vista es como una construcción como hecha a medida para que no haya ningún tipo de exploración fenomenológica, ¿no? De que esto pueda suceder. Pero justo la hay, ¿no? O sea, si tiene que ser libre esa aproximación a Dios, tendría que dar la capacidad de que... Pero me refiero a que esa propiedad que tú impones, en plan de... De la libertad. De Dios, Dios es tal que nos tengan que dar la libertad de creer en Él o no. Claro. Entonces eso desde mi punto de vista es como, tío, me estás quitando la portería, me estás... No me permites de ningún modo que pueda comprobarlo. Ah, no, pero en realidad sí se podría, ¿no? O sea, tú podrías decir, si viera esto y esto, creo que podría creer, ¿no? Y habría otra manera de comprobarlo. De hecho, cuando normalmente la gente dice, yo creo en Dios por esto o esto que vi, siempre hay alguien que dice, bueno, esto podría haber sido otra cosa. Y dicen, sí, sí, claro, podría haber sido otra cosa, pero para mí fue suficiente como para dar un paso de fe hacia... ¿Qué sería para ti...? Es que en ese sentido, uff, las alucinaciones están presentes siempre. Eh... Tal vez que sucediera algo... Creo que esto lo comenté también en el debate, no me acuerdo. Exacto. Que sucediera algo, que lo vieran varias personas, de modo que entre todas nosotros como lo pudiéramos... Comprobar. Comprobar. Ya registro en vídeo. Vale. Que haya... No sé qué decirte. No sé qué decirte. Una vez más te tendría que decir algo, pues, muy enrevesado. Ay, pero es que ese es el problema. Es que cuanto más enrevesadas se vuelven las cosas, empiezan a teñirse de que son un poco ad hoc. Ya. Y las cosas ad hoc... No te molan, ¿no? No te molan, ¿no? Como físico, lo siento. A mí tampoco me molan, la verdad. A mí como un evento ultra-paranormal, creo que tampoco me gustaría mucho, la verdad. Sí, iría en contradicción con... Claro. Estás poniendo unas premisas, me estás empezando como a meter en una cajita cada vez más restrictiva. No, a mí me gustaría... O sea, no, no, pero yo digo personalmente, ¿no? De hecho, hay gente que habla de que ha sentido como apariciones o como una conversación directa hacia él. Yo personalmente digo, creo que prefiero una cosa un poquito más, no sé, más elegante. Más elegante que eso, ¿eh? Sí, que realmente se pide todo esto de cruces y digas, hola, soy yo. Hola, ¿qué tal? Creo que prefiero otra cosa. Sí, la hostia. Oye, te devuelvo la pelota, te muro, reboto la pelota. ¿Qué haría falta para decir, para que tú dijeras... Dios no existe. Hostia, esto, Dios no existe, otra cosa. No creo que fuera tan difícil. Sí, creo que, por ejemplo, o sea, para mí la evidencia histórica de la resurrección de Jesús me parece bastante potente. Como prueba material de que hay algo que ocurre históricamente, igual que transforma el terreno de juego, cambias un poco las leyes. Si ahora de repente se demuestra históricamente que todas estas evidencias de las que hablamos no tienen ningún tipo de sentido total, no dejaría de creer en Dios porque creo que hay argumentos de peso, como el argumento cosmológico, la belleza y muchos otros que creo que existe un Dios. Pero lo mismo diría, uff, pues el Dios cristiano no me lo parece. Entiendo. Yo creo que Dios existe y me parece difícil, aun así, si ahora me llegas tú y me dices, mira, este argumento que piensas este, 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 no tiene sentido, pues no tiene sentido. No tendría problema con... Si no tiene sentido, no tiene sentido. Tendría que trabajar con qué pasa con toda mi experiencia religiosa y espiritual y cómo la comprendo. Entiendo que entraría en un abismo un poco de contención. De contención, pero ahí sí que, o sea, sí que te señalaría un par de cosas. Uno, en la fe cristiana se sostiene sobre la idea de Jesús y la resurrección. Si me la tumbas, me metes en un berenjenal en el cual mismo acabo una suerte de Espinosa, ¿no? De Dios existe, pero no sé si se relaciona conmigo. Un poco como el Dios de Einstein, por ejemplo, cuando le preguntaban... Claro, Einstein tenía esa idea. Él refería al Dios de Espinosa. Le era Espinosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo sé, o sea, pero yo entiendo que sí. No tendría problema en si... O si yo qué sé, por ejemplo, creo que habría una cosa chunga, ¿no? Si yo en un proceso de querer encontrarme con Dios durante muchos años, entiendo que no lo encuentro, que no lo veo, que tal, 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 creo que eso sería... Sí, creo que sea difícil. Vendría alguien y te diría, te está poniendo a prueba. Y no me cuadraría mucho eso con la imagen del Dios cristiano. Es verdad, es verdad. Bueno, depende de la rama del cristianismo. A lo mejor alguien se te pone duro con el fil. Hay mucha evidencia para el contexto histórico del que estamos hablando. O sea, como piensas en el siglo I de Judea, de un chamo nacido en Nazaret... Sí, un tío. Es una locura. O sea, lo que hay es completamente desproporcionado. O sea, los suyos que no tuviéramos nada, de un señor que nació ahí en el siglo I, que murió en el 30 crucificado, los suyos que no tuviéramos absolutamente nada. Que tengamos más de él que de yo qué sé, Julio César, es una barbaridad. No sé si tenemos más. Tenemos más. Sí, tenemos más. Es una locura. O sea, a nivel de... O sea, qué ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, para mí, la figura de Cristo me parece una cosa increíble. Desde otro punto tenemos... Bueno, es crítico, porque el tío montó prácticamente una sublevación, ¿no? O sea, que es algo crítico, ¿no? Yo creo que no lo veo tan tan raro. Pero realmente no lo montó, porque no fue una figura como política de rebelión. Tú podrías decir... Antonio Piñero dice... Claro. Cuando me dijiste eso en el debate, tío, yo no lo había estudiado a Piñero y después lo estuve leyendo. Y es verdad que esa posición suya, por ejemplo, el tema de la tumba vacía y tal, igual, es muy poco reconocida dentro de la academia. O sea, incluso ateos dicen... En esta posición justo de Piñero es... Ah, bueno. Es de la silla. Pero aún así... Tomo la palabra. Sí. Espérate. Antes de que se me olvide, que me ha vuelto a venir a la cabeza. Tú sabes que cuando... Me he estado pensando... Sí. Me he puesto delante de mi armario y digo, ¿con qué voy a la entrevista? Porque pasó una cosa ya en el Jordi White. Pasó, pero fue muy bonito, ¿eh? Fue muy gracioso. Fue muy gracioso. La gente comentando en el chat. La gente comentando, ¿quién es el cristiano y quién es el...? Porque yo iba ahí con mi camisa, tal... Es verdad. Cerrasta el cuello. Es verdad. Este tío parece del Opus. Y a la vez los cristianos diciendo, ¿pero por qué han traído a un tío de la calle aquí a hablar de Dios? Era como un poco... Porque ha venido un trapero. Decían, ¿por qué ha venido el primo de Maluma? Que no sé muy bien... Nunca había pensado que tengo cierto parecido con Maluma. Creo que no lo tengo, pero bueno. Fue divertido. Fue muy divertido, ¿no? Como puede ser totalmente confuso. Pero fue bonito porque fue como romper estereotipos. Exactamente. Exactamente. Fue divertido, fue divertido. Entonces, bueno. Está bien. Y has pensado que ponerte de ropa. Y he pensado que ponerme de ropa para... Y has dicho, me voy a poner esta camisa que es un poquito más flexeo. Flow Miami. Es que es un poquito... Es que es un poquito más Charlie Sheen. Eh... Venga, vamos a jugarlo por ahí. Está bien, Legia. Te queda bien. Te queda bien, gracias. Te queda bien. Y creo que va bien también con el fondo. El capital. Investido, sí. Maravilloso. Maravilloso. ¿Has practicado algún tipo de práctica más espiritual como meditación, mindfulness, agradecimiento, algún tipo de...? Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que nada de eso. Eh... Tal vez en el sentido de agradecimientos, sí que intento como poner bastante en orden mis pensamientos en algunos momentos que tengo. En quitarle hierro a las cosas, ¿no? Vale. Que puede ser como una especie de agradecimientos, ¿no? En decir... Mira, esto no es para tanto que guay que en mi vida haya pasado esto, esto, esto. Son agradecimientos. Claro, claro. Pero... Pero sí, son cosas así muy tontas, ¿no? Y como una forma como muy racional de intentar aproximarse a cómo te sientes. Hola, soy José Moreno. Espero que estés disfrutando muchísimo del episodio. Si te gustan los comentarios que hacemos, te animo a que te suscribas, que comentes, que le des a like, que se lo mandes a tu gente. Que sepas que en redes sociales como TikTok estarán subimos contenido nuevo todas las semanas. Y sobre todo, recuerda, antes de ir a ver, no estamos tan lejos. Ahora sí que sí, que dejo con la molienda. El café lo cocinamos, lo tostamos y después, como has visto, hemos pasado a molerlo, a romperlo y ahí nos da la capacidad de poder extraerlo. Eso es. Y hay momentos en la vida en las que también parece que nos meten en un molino y nos muelen, nos rompen. Y cómo ha sido esa parte tuya de moliendas, sufrimientos, rupturas... Yo creo que no ha sido demasiado especial, una vez más. Joder, hay gente que ha vivido cosas que han sido muy duras. Hay gente que ha vivido cosas muy duras. Yo soy una persona consorte y no he tenido moliendas demasiado fuertes. Pero como todo, yo sí que creo que soy una persona sensible. O sea, soy una persona que quiero mucho a mis amigos, soy muy leal a mis amigos. Creo que soy muy abierto a todo el mundo. No... Todo el mundo me cae súper bien, siempre. Tengo algún colega que me dice, tío, o sea, como que tendrías que tener un poquito más de distancia con la gente que conoces y no ser como súper amigos en siete segundos. Pues yo soy el de los siete segundos. No me arrepiento. Es bonito eso. Sí, no. O sea, bueno... Bueno, es como vivo mi vida y no me arrepiento, básicamente. Para mí ha sido bonito mi interacción contigo. Bueno, muchas gracias. Es verdad que eras como mi colega antes de ir al debate. Tal cual. Tal cual. Si es que no sé ser de otra forma. Qué bueno, tío. No sé ser de otra forma. Te brindo por eso. Muchas gracias. Por las madres y por... No, no. Ahora por ti. Y ahora por mí. Gracias. Y... Y bueno, eso también te lleva a que en muchas situaciones, pues te decepciona gente. Te decepciona mucha gente. O hay gente que tú estás... Pues eso estás muy... Pues inviertas tu tiempo, estás muy a tope con ellos, pues al final no. Y bueno, eso te pasa con gente que quieres sentimentalmente, evidentemente, pero también te pasa con amigos. Yo... Hay mucha gente que es como... Joder, quiero muchísimo ser tu amigo, lo invierto todo y tal. Y después... Y después, al final, como el interés que tenía la otra persona, pues no es así. Y eso yo lo he sentido muchas veces como rupturas, ¿no? Ya, eso es feo. Como una ruptura. Eh... Joder. Siempre la... No, la ruptura con la pareja lo... Lo sentimos muy fuerte, pero la ruptura con un amigo, muchas veces es casi peor. Sí. Sí. Es casi peor. Canta Andrés Suárez eso de que hay... Desamigos que son peores que desamores. Qué bonito. Qué bonito. Pues sí, esas cosas yo... Joder, la verdad es que las vivo fuertemente. Las vivo muy fuertes. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Mmm. 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 Joder. Mmm. Mmm. Cuando falleció mi abuelo, por ejemplo, tuve uno de estos duelos de manual. De... Al principio, como no... No creértelo, estás bien. Y luego, poco a poco, con el tiempo, te vas sintiendo cada vez peor, 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 peor. Y... Mmm. Yo recuerdo esa que es... Pasó hace unos años, o sea, no pasó hace mucho. Y sí que pones mucho en valor el tiempo que has pasado con esa persona, etc. Eh... Joder, pero creo que eso, que las partes más duras han sido... Han sido... Han sido desamores. Desamores. Vale. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo creo que las partes más duras han sido como las sostenidas en el tiempo, ¿no? Cuando estás mal, o te sientes mal, con una cosa que a lo mejor puedes pensar que es pequeña, pero están sostenidas durante mucho tiempo. Años, en mi caso, ¿no? Vale. Eh... En mi caso es una cosa como muy simple. Muchas veces. La chica que te gusta de tu clase. Y no te corresponde... Y no te corresponde en absoluto. En absoluto. Eh... Y... Y eso ha sostenido mucho, mucho tiempo en el tiempo, ¿no? Eso es un puñal, claro. Eso es terrible. O sea, yo creo que ese, realmente, integrado en el tiempo, ¿no? Es el peor. Es el peor, ¿no? Eh... Porque muchas veces también te hace sentir muy inválido. Eh... En el sentido de que te hace sentir que... Como que... Joder. No eres capaz de gustarle a esta persona por mucho... Que te esfuerces. Que te esfuerces. Que no tendrías que forzarte. O sea, tendrías que pasar página y pa'lante. Eh... Tampoco es que estuviera dando el coñazo o fueran estas personas que son medio... En absoluto. Bien. Simplemente lo sufrí allí en silencio. Eh... Te piensas que no eres válido para otras personas a posteriori. Yo creo que... Sobre todo cuando eres adolescente y... Y... Y encima eres, como yo, un bicho raro ahí, incomprendido, ¿eh? Sí. Pues... Pues al final yo creo que ese... Esa... Esa... Fíjate. O sea... Yo precisamente... Eh... Recientemente, muchas veces... Eh... He pensado... ¡Wow! Esto... Tampoco se me da tan bien esto... De ser youtuber y de la divulgación. Pfff. Qué mal. O sea, qué mal lo estás haciendo, tío. Joder. Hay que mejorar. ¿Sabes? Tiene huevos que lo digas tú es. Pues... Pues es lo que hay, ¿no? O sea... Muchas veces... Muchas veces lo piensas, ¿no? Lo piensas y encima... Eh... Claro, o sea... YouTube... Tener tantos números, tener tantos datos delante de ti... Muchas veces hace... Compañeros míos como Martí lo han dicho, ¿no? Que te obsesionas con los datos. Y muchas veces esos datos hay que interpretarlos. Y si estás en un mal... Pues los interpretas a mal, ¿no? Y dices, tío... Los números me están diciendo que va todo mal. Simplemente los estás interpretando mal y no estás viendo... No lo estás viendo correctamente. Eh... Sí. Esos tipos de mindset, pues... Como todo el mundo. Van y vienen. Crees que lo haces fatal, pero bueno... Luego lo ves con otra perspectiva. ¿Dónde encuentras tu valor, tío? Yo encuentro mi valor. Un poco en lo que te he dicho, ¿no? En... Pues mira... Yo sé que soy leal con mis amigos. Yo sé que soy abierto. Yo sé que... O sea... Yo soy así. Eh... Y soy así. O sea... Soy así. Y estoy orgulloso de ser así, por mucho luego cuantas hostias me meta. Y por otro lado, que creo que soy una persona trabajadora. Que se lo toma en serio. Y que... Por mucho que yo, naturalmente... Tampoco me crea muy especial. O que... Que tengo un don para esto, nada de eso. Si es cierto que trabajo mucho. Y que... Le puedo echar horas. Y que esas horas... Dan un resultado... Que es bueno. Soy trabajador. Y ese trabajo yo... Yo creo que... Bueno... Me da valor. ¿Cuál es la cosa que más triste te pone? Hmm... Eh... Joder... Pues no sabría decirte. Ah... ¿Qué es lo que más triste me pone? Hmm... Vamos... Personalmente... Yo... Yo creo que es... Hacerle daño a mis amigos. Hmm... A la gente que me rodea. Hacerle daño... Eh... Encima yo, que soy como muy despistado y un poco caótico muchas veces. Eh... Sí, sí. O sea, como... Violar la confianza de mis amigos. Yo creo que es una de las cosas que más... Ya digo amigos, como digo personas que están incluso más allá de los ojos. O sea, cagarla con eso... Es una de las cosas que más me duele. Hmm... Sí, sí. Y como todos, pues a veces lo hago. Claro. Y... Y hay que saber sobrellevarlo, ¿no? Pero lo que me da una punzada más grande yo creo que es eso. ¿Qué es lo que más te... Enfada? Hmm... Yo creo que lo que más me enfada y más me provoca es muchas veces las malas decisiones que toma la gente por no tener la información correcta. Porque una de las cosas a mí que más me cabrea desde un punto de vista como intelectual me puede cabrear mucho o... Yo qué sé. Que se me queme algo en una sartén. Bueno, como a todos. Me cabrea. Pero... Pero... Cabrearse como profundo y de verdad es... Pues eso. Es ver que... Yo qué sé. Por ejemplo... Hay un chaval que muere de cáncer en algún sitio porque ha estado de pseudociencias en vez de tomar un tratamiento en un... Ya. En plan de... Es una tragedia total, una familia por gente que se ha aprovechado de él. Ya. Este tema, ¿no? De gente que se aprovecha de otra de una manera totalmente maligna. Ya. Eso a mí me repatea completamente. Y más aún cuando se conecta con un tema científico. Claro. Por supuesto. Claro. Entiendo correctamente. Sí, sí. O sea, el sufrimiento causado por decisiones... Conscientes. Conscientes y malignas. Ya. No tiene... A mí eso me... Me destruye por dentro, ¿no? Ya. Ya. La molienda tiene su... Su pic en la muerte. Claro. ¿Cómo te llevas con la muerte? Nos has contado ya un poquito que... ¿Piensas que es el fin del fin? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te hace sentir que sea el fin del fin? No es agradable, evidentemente. Cada vez se acerca un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más. No, no. No tienes ni 30 años para... No tengo ni 30... Bueno, me queda un año para tener 30 años. O sea, que está... Poco a poco. No. Una vez más, la muerte también... Joder, es que el libro de Luis es muy bueno. Me ha... Me ha hecho que pensar. Eh... Pero... Bueno, también es la muerte de muchas cosas. La muerte de la juventud, por ejemplo. Claro. Ya tenemos una idea como más flexible de lo que es ser joven y todo eso, pero... Claro. Ya sabes que si trasnocha mucho, el día siguiente va a estar... Eh... Pero no, esa idea de no eso, de la muerte de la juventud, ¿no? De que tienes una edad para hacer ciertas cosas y eso se acaba. Ya. Y tu vida pasa a otra cosa, ¿no? Eh... Y esas cosas ya no las vas a poder hacer. Eso es una muerte, en cierto sentido. Pues soy muy consciente de eso. Y... Y... Al menos yo intento... Intento... Aprovechar y disfrutar de la vida en esos momentos que te da. Sabiendo que no hay vuelta atrás. Ya. Un poco como con la muerte de verdad, ¿no? Ya. Que no hay vuelta atrás, ¿no? Eh... En ese sentido, intento tener un poco paz con ella, porque sé que es algo inevitable. Es algo que no se puede parar. Eh... Tal vez en un futuro los seres humanos sí que disponen de inmortalidad, gracias a avances científicos. Pero, lamentablemente, como el señor que vivía en la Edad Media y no tenía acceso a vacunas, pues nosotros no tenemos acceso a la inmortalidad. ¿Te atrae la idea esa o te da un poco de miedo? Lo de vivir... Yo si tuviera que firmar, firmo. Vivir eternamente. Vivir eternamente. Yo si... Mucha gente, ¿no? Es una... Es una movida, ¿eh? Es una movida, ¿eh? No, filosóficamente es muy interesante, ¿no? Sobre todo, si la vida es esta. Si me cambias las condiciones de vida, te las firmo. ¿No? No sé. Yo incluso con... Con esta, tal cual, dice vivir eternamente aquí. Sí. Claro. Claro, te cargas la muerte. Hmm. Esto siempre es esta idea, ¿no? De que la muerte da sentido a la vida y estas... Nah. No estoy seguro. Sí. Parece que es verdad que hay mucho sufrimiento, tú decías antes. Y eso no te lo cargas con que vivamos eternamente. No. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero al menos puedes continuar con la partida. Hay momentos buenos y hay momentos malos. De verdad. Parece que la partida para algunos es muy dura, ¿eh? La partida para mucha gente es muy dura, pero claro. Yo siempre he elegido, tío. Claro, yo digo, mi vida me la mantienes tal cual. Digo, sí, sí, te la compro. Y encima me mantienes a mi familia viva, bien, económicamente segura. Hombre, claro. Te la firmo. Claro. Lo otro también es decir que hay gente que tienen vidas muy putas, pero que de algún modo mantenerles la muerte a ellos, bueno, es como un alivio. No. Por dios. Ya, ya. Es que es turbio. Es turbio pensar lo contrario, ¿no? Claro, claro. Claro. Sí. De nuevo volvemos a hacer argumentos clasistas. Claro. Complejo. Esto es un debate en sí mismo. ¿Y la muerte no te asusta? Como a todos. ¿Sí o no? Como a todos nos asustan las muertes, por supuesto. Acabar la partida. Hay mucha gente que quiere que no. ¿A ti sí te asustan? Yo creo que sí. Sí, sí. Evidentemente. Pero ese miedo a la muerte o ese decir, no quiero morir. Claro. No quiero morir. Pues me lleva a disfrutar. Yo creo que disfrutar o aprovechar más la vida. Evidentemente, si uno fuera inmortal y pudiera vivir todo lo que... Pues a lo mejor se tomaría la vida con un poco más de relax, ¿no? Vale. O dirías, bueno, ya tengo tiempo para hacer esto, ya tengo... No, no. Mi partida se acaba y me encantaría, en mi caso, tocar más instrumentos. No sé, disfrutar más de... Pues hay que organizarse para hacerlo todo. Claro. Hay que... En mi caso, por ejemplo, últimamente estoy empezando... A lo mejor debería... Trabajo mucho, debería como emplear un esfuerzo activo para saber manejar todos los tiempos para tener tiempo para, en este caso, pues eso, la música. Me gustaría aprender mucho más sobre música y disfrutarla mucho más. Bueno, pues el motor un poco es decir, a ver, que se te pasa el arroz. Claro. Y si quieres hacerlo. Claro. Si hubiera una vida eterna, o una vida post-mortem, como predican muchas religiones, como el cristianismo, ¿te haría sentir guay que la hubiera? ¿Te parecería atractiva? Yo diría que depende del tipo de cielo que me digas que hay. Vale. O sea, si el más allá que me dices es, vamos a suponer, inmaterial, pues... ¿Qué reglas hay de lo inmaterial? Claro. Que no es el cielo del cristianismo, by the way, pero bueno. Es decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es exactamente eso? Vale, ¿tu alma se va al cielo o tu alma se va aún más allá? ¿Pero qué hay en el más allá? ¿Vas a ser básicamente una especie de ser en el que estás ahí sin más? Ya, ya, ya. ¿Y quién soy yo sin esto? ¿Sabes que no pasa nada? O sea, claro, ¿cómo puedo valorar eso si no tengo sentidos? No tengo... Ah, claro. O sea, primero defineme todo eso. O sea, claro, porque todo el mundo se piensa a lo mejor nubecitas y estás con tus seres queridos, ven la tele con ellos, te vas a comer con ellos. O sea, todos los placeres de la vida, que son placeres materiales, es como que los haces con ellos en ese más allá. Sí. Eso, pero es todo inmaterial, así que ¿cómo eso...? ¿Qué es el cielo? O sea, es... Y si fuera, imagínate que fuera una continuidad de esta vida, pero mejor, mejorada, sin llanto, sin muerte, sin temor... Sí. Habría que verlo, porque... Quitando esas partes de vergüenza, de miedo, de corrupción... Habría que ver hasta qué punto es conflictivo, porque me da la sensación... No, no lo he pensado, pero a lo mejor sí que hay puntos de conflicto, ¿no? De que muchos placeres, algunos placeres de la vida, vienen intrínsecamente unidos a que puedan suceder cosas que sean dolorosas. Vale. No estoy diciendo... Bueno, si te encanta la comida y te quieres comer un filete de vaca, pues la vaca muere. Claro, claro. Hay una parte de dolor del mundo ahí. Claro. Podríamos pensar en... Sí, muchas cosas. Que valoramos la fidelidad porque hemos sufrido infidelidades, ¿no? En otros momentos. Entonces... Eh... Pues eso, ¿no? Pero bueno, incluso suponí... Si supusiéramos que como que todo eso, ¿no? Como que los filetes se materializan y que cuando alguien quiere dejarnos, de repente ese dolor desaparece mágicamente, no sé, como... Algo así como muy fine tune. Sí. Eh... Pues joder, sería una especie de existencia... Sería una existencia como si fueras inmortal. Claro. Incluso mejorada, ¿no? Si Dios existiera, existiera esa vida eterna con el material después... Perfecto, sí. ¿Te gustaría estar en esa vida eterna con Dios? Bueno... Si existiera... A ver... Vamos... Yo creo que si existiera cualquiera lo podríamos comprar. Yo creo que todos lo compraríamos. Yo lo compraría, claro. Yo creo que todo el mundo lo compraría. Vamos... Pero... Pero en el fondo, claro, lo que me estás ofreciendo son como... Un poco tramposo en el fondo, ¿no? Porque... Me estás comprando... Porque literalmente te están comprando. O sea, porque te están diciendo, mira, vas a tener una vida de placeres de puta madre. Ah, claro. Encima placeres materiales, los que tú conoces. Claro. Y encima mejorados. Y mejorados. Me estás comprando con esto para que me comporte de un cierto modo. Bueno, claro, si eso fuera la fe, sería una cosa bastante turbia. Sí. Es que es chungo eso de que a veces creo que se confunde lo de la fe con el hacer cosas, tío. Tú me dices, ¿no? Me compras el comportamiento de una manera para ganar... Es que, claro, si fuera eso... Históricamente es que tiene que ser muy interesante ver cuándo la promesa del cielo como comienza dentro del cristianismo. Vale. Claro. Pero sea como sea, por ejemplo, si te fijas, la predicación de Jesús todo el rato siempre habla que las obras, el hacer del ser humano, viene como consecuencia del ser. Es decir, eres amado, aceptado, perdonado por Jesús, como consecuencia vives de una determinada manera. O sea, que no es tu acción la que compra tu redención, sino justo al contrario. Como que es algo natural, ¿no? Como que eres redimido, ¿no? Eres amado, eres salvado de las cosas que te acechan y como consecuencia vives de una determinada manera. Que a veces la gente ha entendido la religión como, por lo menos en el cristianismo, ¿no? Te comporta de esta manera para ganarte la vida después. Y dices, no, no, no. O sea, por lo menos lo que Jesús predica no funciona así. Es que te ama, muere por ti, te redime y como consecuencia tú vives de una manera, pero por una motivación más de agradecimiento, de volver... Yo no pienso hasta qué punto la gente tiene esa idea en la cabeza porque, al menos desde las religiones mayoritarias, eso es lo que les venden. Claro. Es decir, hasta qué punto es esa. Pórate bien o vas al infierno, ¿no? Esa es la zanahoria que nos ponen a todos. Ya. Para que, bueno, nos comportamos de alguna manera y sigamos comprando los productos que nos da. El pack, ya. Sí. Y en el fondo seguir dándole dinero, pues, a la empresa más antigua del mundo, ¿no? Sí. No sé si es la más antigua, pero aún antigua es. Sí, sí, sí. Yo pues estaría que la Iglesia Católica es la empresa más antigua del mundo. Ah, sí, sí. No, imagino que alguno te dirá que el hinduismo es mucho más antiguo, por lo cual, sí. Pero vuelve a ver. En el sentido de como una estructura organizada. Construida. En el que tiene un CEO que tiene una junta. No tengo ni idea. Pero bueno, sí, es verdad que hay muchos momentos en los que al estructurarlo, podemos pervertir cosas que eran quizás más limpias, ¿no? Porque claro, si la vida eterna la compras tú con tus acciones, claro, estamos teniendo una mezcla de intereses aquí un poco turbios. Claro. Y de amor, poco. Claro, sí. Es todo como una ética... Utilitaria, cien por cien. Sí, exactamente. Claro, claro. Para tener el café que tenemos, tenemos que extraerlo. Tenemos que, como has visto, hemos usado en este caso dos origamis. Que son como los de V60, pero con diferentes aristas. Y hemos extraído los dos cafés de la misma manera. O sea, hemos usado la misma receta. 16 gramos de café. 2,72 de agua. Clavado. En el mismo timing. Mismo agua, 90 grados. Sabes lo que estoy pensando, ¿no? Es que... Que snob, tío. Super snob. Mismo agua. Sí, sí, sí. Todo clavado. Y aún así hemos sacado... No es agua de Madrid, bro. No es agua de Madrid. No, es agua embotellada. Sorry. Sí, Carmena. Perdóname. O Ayuso. Quien sea. Sí. Y vemos que tienen notas diferentes. De hecho, ¿no? Me decías este café como más balanceado. Que estaba más... Como rico. Y el otro como punzante. Un poquito diferente. ¿Cuáles son las notas de Crespo? ¿Qué crees que la gente... Los detallitos. Percibe. Incluso sin conocerte. Ah. ¿Qué crees que pilla la gente cuando te ve ahí performing en YouTube o en un evento en directo? Ah, guau. Qué guay. En un debate. En un debate. En un debate. Eso es turbio, eh. Pero bueno. Eh... Yo qué sé. Yo creo que... Yo creo que... A lo mejor dentro del... Muchas veces en mis vídeos como que soy más recto, soy más... Eh... Puedo sonar... Muchas veces... Esto me lo han dicho varias veces. Como que puedo sonar un poco soberbio. Como de... Niño repelente que te viene a decir algo. Esto me lo han dicho más de una vez. Y yo creo que luego en la realidad cuando la gente me conoce... Pues soy distinto. Soy distinto. Incluso soy un poco... Esta es otra nota. Que soy un poco histriónico. Soy un poco... De que estoy así como moviendo los brazos todo el rato y hago cosas que no... Sí. No soy esa figura como calmada y soberbia y tal que yo creo que mucha gente ve de mí. Eh... Yo creo que un poco... Esas son algunas notas. Eh... Por lo demás también me han dicho que soy una persona bastante más normal de la que parezco. Que soy una persona con intereses normales. Y... Es decir... Por ejemplo, yo creo que... En comprensión con otros invitados que has tenido, ¿no? Con... Con Ignacio. Y en el futuro... Cuando tengas a Luis. Claro, Luis. Me encanta ir metiendo. Claro. Eh... Ellos tienen... Yo creo que un aura... De... Persona sabia. Vale. Como despiden una aura de personas. Ya estás con ellos y dices... Joder, qué listo este capullo. Y además que son... Son serios. Sí. Es como que cada palabra que te sueltan... Está bien medida. Tal cual. Y no es que esté medida. Es que es su forma natural de hablar. No, no. Que es maravilloso. Hostia. O sea, tú escuchas a... Yo he escuchado algún vídeo de Luis o de Ignacio. Y dices... Tío, ¿están hablando? Como si estuvieran haciendo un podcast. Estaban hablando por teléfono. Con Luis, que tengo un par de vídeos de podcast con él. Pues eso. Parece que están... No, no. No, pero increíble. O sea, una adicción... Yo, claro, yo soy un absoluto desastre. Yo creo que tú eres más de mi escuela. Como yo. Sí, tal cual. Claro, nervioso. Se te escapan palabrotas por ahí. Cosas que no tienes que decir. Luego que dices, pero ¿por qué dijiste eso? Pero da igual, porque eso está bien también. Es precioso. Es que eso está bien. Es precioso. Entonces, eso me da el aura contraria. Aura de persona normal. Que creo que está bien también. ¿No? Yo creo que en la divulgación... Yo creo que esto es una de las cosas... Lo que te he dicho, que me he relajado mucho más. Me he vuelto menos snob con la divulgación. Claro. Tiene que existir todo. Tiene que existir eso. El aura de sabio. La persona sabia que vas y la escuchas y tal. Y también tiene que haber el chaval que te cuenta cosas como si estuvieras en una barra de un bar. Cien por cien. Con tranquilidad. Y habrá un público que le encantará una cosa y otro que le encantará otra. Y las dos cosas son positivas. Las dos cosas aumentan la cultura científica, que es lo que nosotros queremos. Absolutamente. Y hay gente que no va a acudir a un sabio refinado porque no le conecta. Y otra gente que le vas a parecer tú, un callejero vulgar. Evidentemente yo muy callejero no parezco. Pero sí es cierto que una persona sí que lo hace de forma coloquial. ¿Cómo te llevas, lo hemos adelantado un poquito antes, con esa parte de ser un... Has usado la palabra influencer. Así que voy a usar la que tú has usado. Influenciador. ¿Cómo te llevas con eso de ser un influenciador, que la gente te conozca? Factos, ser el youtuber de ciencia más famoso en el mundo español. Es un facto. Yo precisamente ahora te diría que el divulgador de ciencia es el señor Santolalla. Pero se podría discutir por números en el último año, pero hasta ahora eran factos. ¿Cómo te llevas con esa parte de ver a gente, que gente te conozca? Pues fíjate, yo me tiro mucho más, yo al menos, de proteger mi privacidad. Hay muchos influencers que su contenido se basa mucho en, mira, te cuento mi vida, te cuento dónde estoy ahora mismo, te cuento... Son mucho más abiertos en cómo son ellos, en su día a día. Y yo es cierto que lo protejo un poco más. Yo venir aquí a hablar de quién soy y tal, pues oye, me he encantado, sin problemas. Pero el empezar realmente a abrir las puertas de mi casa y empezar a contar como muchas cosas que ya son personales, que afectan a la privacidad, ya no solo mía, sino de la gente que me rodea, pongo un límite muy, muy grande. También es cierto que me gusta bastante que mi trabajo se valore por lo que es en sí mismo y no porque yo esté ahí. Ya. Es una cosa en internet que yo creo es inevitable porque la gente, la gente no le gustan marcas. Yo creo que a la gente le gustan gente. Personas. Personas. Excepto Apple y pocas cosas más, yo creo que ese feeling lo tienes con otras personas. Claro. Entonces es casi inevitable que tú haces cosas en internet y están más o menos guays, pues la gente quiere saber más de ti. De ti. De quién es la persona detrás de eso. Yo creo que es inevitable. Pero yo como que intento ponerle un poquito de, un poco de distancia. No por otra cosa, estoy yo súper agradecido a la gente que nos ve y que se interesa en mí, ¿no? Pero sí que le pongo un poco ahí porque quiero que mis vídeos, pensar de algún modo que si yo fuera una persona completamente invisible, pues mis vídeos gustarían de la misma modo porque quiero pensar que están bien hechos. Y por otro lado por eso, porque quiero cuidar mi vida personal. Ya. Hay una cosa que me gusta hacer en el cafetal, que es tener un tiempito de meditación en unas palabras con el invitado. Vale. Al cual yo le invito a hacerlo, yo le guío. Me has dicho que no te sientes, no sé, que no haces mucha meditación. Vale. Pero te sentirías cómodo con que yo te guíe en una meditación. Venga, le suelo. Son unas palabras, ¿sí? Sí, sí, venga. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Pues yo si quieres te voy contando. Vale. Te animo a que te pongas cómodo. Vale. Que puedas cerrar tus ojos. Vale, cerramos ojos. Y... Te hace gracia, ¿verdad? Me hace gracia. Me dio gracia que te levantaras y... No, por favor. Te animo a que tomes aire profundo. Vale. Y sueltes lentamente. Intenta quizás vaciar de todas esas cosas que tienes ahora mismo quizás en la cabeza, de estas preguntas, de este mancheo que tienes enfrente. Toma aire de nuevo. Toma aire de nuevo. Y te animo a que prestes atención a cualquier palabra que quizás resuene más fuerte. Cualquier lugar al que te lleve. Cualquier olor, sensación. Cualquier recuerdo. No almacenes tesoros aquí, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Almacena tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruirlos. Porque donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tomamos aire de nuevo. Tenemos que prestar atención a cualquier cosa que haya resonado de forma fuerte en estas palabras. Y cuando te sientas preparado, lentamente vamos volviendo. Es bastante agradable. Ha sido muy agradable. Sí. Hostia, a lo mejor tendría que investigar un poquito más de esto, ¿sabes? Qué relajación. Es bastante guay. Bastante guay. Creo que a ti como a mí, que somos personas nerviosas, a mí me cuesta mucho. Pero lo estoy trabajando. Qué agradable. De verdad. ¿Qué te venía en la mente, al corazón? Es como calma. Calma total y completa. Yo además tengo como mil cosas en la cabeza todo el rato. Ya. Esa calma es como completamente placentera, ¿no? Van surgiendo palabras y para mí es como que vas desactivando cosas. Total. Y... Muy agradable. Qué bueno. O sea... ¿Qué sentías? ¿Te llevaba a algún sitio? ¿Había alguna palabra que resonara más que otra? ¿Había una? ¡Joder! Lo mejor es que la he olvidado. Es que está genial. Es como que... Ha habido como una palabra como que... He empezado a imaginarme como figuras abstractas cuando lo has dicho, ¿no? Claro. Sí, sí. Como que estaba como en planicie, ¿no? Como estaba en blanco. Eh... Que esto lo hago a veces, ¿no? Como para dejar mi mente calmada. Blanco. Pienso en blanco. Y ya es como blanco. Visualmente blanco. Pero he habido una, ¿no? En la que he empezado como a imaginar... A mí me ha empezado como a salir figuras, ¿no? Justo en esa palabra Hawk. ¿Pero cuál era? ¿No almacenes tesoros aquí donde las polillas se las comen y la ciudad destruye? Polillas. 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 Ha sido figuras geométricas. Sí, sí. Muy agradable. Seguro esto tendría que... Me quiero más figuras geométricas. Pues esto debería... Deberías tú. Me sorprende con tanto café que me has dado. Llegar a tanta... Sí, sí. Uf. Qué bonito. Qué bonito. Qué guay. Es un final de trayecto bastante... Es un final fabuloso. Espectacular. Tal cual. Qué guay. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué sencillo. Has terminado como con la estamina recargada. Exactamente. Estoy en barrita de los Sims en blanco. Eh... Sí, sí. Puta madre. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Si tuvieras que responder a dónde está tu tesoro, ¿qué dirías? Yo diría que está mi tesoro en la gente en la que quiero todos los días y ellos me quieren de vuelta. Yo creo que ahí está mi tesoro. Según las palabras, allí están también los deseos de tu corazón. Y es totalmente cierto. Son palabras de Jesús de Nazaret. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No sé por qué me he imaginado ahora a Jesús surfeando haciéndome. Pues a ver, no me extrañaría, ¿no? Ahí en Galilea se tenía que surfear regular. Sí, hay como un meme ahora mucho como de Jesús haciendo skateboard. ¿Ah, sí? Sí, hay un meme ahora como muy fuerte. Es decir, como saltando con el skate y haciendo una posición así en cruz con el skate en la mano. La puta hostia ese meme. Es uno de los mis favoritos últimamente. Luego me lo mandas. Vale, te lo mando, te lo mando. Siempre terminamos el café con la misma pregunta, que es ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Una de las figuras históricas más importantes de toda la historia humana. Más decisivas. Bueno, y una persona que, al menos hasta donde yo sé históricamente, no tenía... O sea, su propósito no era un propósito malo. Pero que tal vez su mensaje y las consecuencias de su mensaje no han sido del todo interpretadas en el tiempo y que, posiblemente, lamentablemente han tenido repercusiones, en muchas ocasiones, más malas que buenas. Vale. Es un personaje... Ha tenido muchas ramificaciones. Claro. Es un personaje del cual te sientes atraído. Yo creo que, como todos los personajes históricos, súper importantes. Súper importantes, por supuesto. ¿Has hecho alguna vez el ejército de estudiar sus biografías, leer los evangelios...? A excepción de las cosas que... Bueno, evidentemente, sí. He estudiado los evangelios y, en ese sentido, sí que he hecho muchas cosas. Bueno, he leído cosas. He leído cosas, sencillamente. Interés en asarme más como la figura histórica y tal, ha sido muy recientemente, ¿no? Me gustaría aprender mucho más. Sería maravilloso. Tío José Luis, ha sido un placer absoluto. El placer es totalmente mío, José Luis. Ah, está cómodo. Mil gracias. Mazo. Ahora más, incluso. Qué bueno. Es verdad que aquí nos vamos un poco como en una aula de... Exactamente. Qué bonito. Qué guay. Muchísimas gracias, tío, de verdad. A ti de corazón. Muchas gracias. Adiós a la próxima. Qué guay, a chaussir. Les bautizajes